No hace más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido Las puertas del olvido cerré Las puertas del olvido cerré Las puertas del olvido cerré Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Y tú me diste fe Amor Y tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasará la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste amor Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a mí, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróctate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróctate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Tú voy a pedirte De rodillas De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta Noche y día Me atormenta Noche y día como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. ¡Ah! 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 Hace tiempo que deseaba hablarte quería saber algo de ti y sin querer estás aquí ven junto a mí, ven ven junto a mí ven aquí cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado, tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando reías y también cuando llorabas como te amaba, como me amabas ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es que con cariño mata tu tristeza quería saber algo de ti y sin querer estás aquí ven junto a mí, ven ven junto a mí ven aquí cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado, tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando reías y también cuando llorabas como te amaba, como me amabas cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado cuando tocábamos el cielo con las manos yo enamorado, tu enamorada cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba cuando el invierno era nuestra primavera cuando... si lloras por mí será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya está, que lejos ha quedado Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, y en ti quedó guardado Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy llora por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y ya verás, y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos, que solíamos pasar Esos instantes, que siempre recordarás Te vas, te vas, muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré, a Dios que te haga muy feliz Más al final, estoy seguro llorarás Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, le pedirás volver a mí Y verás, y verás Y verás, que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma Llorarás, 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 cuando te acuerdes de mí Sufrirás, cuando intentes ser feliz Y al Señor, le pedirás volver a mí Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma Como te enseñado yo 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 Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya está, que lejos ha quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La, 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 la